Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos la marca automotriz alemana Porsche y Sebastián Steutner crean la tabla de surf definitiva en asociación con este campeón de las grandes olas, la legendaria firma automotriz alemana domicilada en Stuttgart implementó en ella buena parte de su know-how automovilístico y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Sebastián Steutner no es un surfista luce, bueno, este joven alemán vive para dar casa a la sola más grande del mundo aquellos que desafían el sentido común e infunden en el practicante corriente de esta afición mucho más miedo que fascinación y bueno, de hecho Steutner es el actual plusmarquista mundial en esta curiosa especialidad luego de cabalgar una ondulación ondulación de nada menos que tenía 26,21 metros de altura, una medida más o menos equivalente a un edificio de pisos de 4 o de 5 plazas y bueno, evidentemente para una práctica bastante arriesgada no se necesita cualquier tabla y ahora este temerario deportista se asoció con la marca automotriz alemana Porsche para construir el arma definitiva de las mareas y bueno, el resultado de su colaboración tiene el nombre de Cazador RS que ya deja clara la intención de ir a la casa a un nuevo récord sobre el agua embravecida y bueno, y es que lleve RS, o sea el apellido de los modelos más radicales de Porsche siempre, de siempre tampoco es Valadí, Valadí porque esta tabla se incorpora mucho del expertise de Sufenhausen precisamente en coches super deportivos y bueno así, las formas de la tabla se optimizaron se optimizaron y validando a través de un túnel de viento y simulación CFD de dinámica de fluidos para conseguir un diseño que permite flotar a velocidades bastante altas los técnicos de Porsche Engineering encargados del proyecto afirman que gracias a los añadidos colocados en la proa y de la popa de esta tabla esta podría planear velocidades de hasta 100 km por hora esenciales para escalar hasta la cresta de las más gigantescas olas y bueno, igualmente las pruebas aerodinámicas también permitieron optimizar la postura del surfista para restar algo más de resistencia al aire bueno, todo aquello en un proceso que tomó dos años entre análisis, diseño y construcción y cuyo resultado ya se presentó en Portugal precisamente en la localidad local Cascais y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao